Hollywood Congelando en este momento Hace mucho frío Los 9 grados ¿De verdad? ¿En serio? Estamos congelando, está haciendo frío O yo me estoy congelando No claro, con 9 grados O sea, no es normal No es normal ¿Pero hay frente a frío o qué? La verdad es que Estoy más perdido con respecto a eso Aquí, Mauro se está riendo De ti, está perdido Qué bueno tenerte, Víctor Bueno, vamos a ver si entramos en calor A ver, ¿qué noticias me tienes Del mundo del espectáculo? Vamos a conocer qué ha pasado esta semana De lo más reciente Yo te puedo comentar una y tú comentas el resto Este no es del mundo del espectáculo Pero sí es del mundo del fútbol Pero está relacionada de alguna manera Con el espectáculo Porque se trata de Gerard Piqué Que anunció ya su retiro Del mundo del fútbol Del fútbol Este fin de semana Lo va a hacer En el encuentro que va a tener Allí en el Camp Nou Este fin de semana Gerard Piqué Y estaba leyendo, Víctor Que la gente como que Aunque Fue un video muy bonito Que publicó No sé si lo llegaste a ver Pero estaba leyendo Que como que Mucha gente no estaba Como muy agradada Porque Bueno, por todo lo que ha pasado Con Shakira, ¿vale? Sí, definitivamente Piqué Me sorprendió Me sorprendió Aunque yo me preguntaba ¿Cómo ir a manejar Este tipo? Toda esta presión De que le estén cantando Los temas de Shakira En todos los partidos Toda esta presión Con los paparazzis Oye, tiene unos hijos Que se están dando cuenta Y están sufriendo De toda esta situación Que además fue Generada por ellos dos Porque la forma En la que se da la ruptura A mí me parece Que fue hasta Como si fuera Una pareja adolescente Ajá O sea, vienen teniendo Problemas hace tanto tiempo Este tiene una pareja nueva Los dos saben Que eso está ocurriendo Y dejan hasta el final Que los paparazzis El público se entere De lo que estaba pasando ¿Sabes? O sea Y luego entonces Nos empezamos a enterar A hacer la retrospectiva A entrar en su vida Para ver Bueno Y ya va ¿Qué ocurría en esta pareja? Ah, no Es que este tenía Tenía pareja Desde hace tanto tiempo Ya tenía un año Entonces Yo me preguntaba ¿Cómo ir a manejar La presión En las próximas semanas? Y bueno Imagínate Se retira el fútbol Uno de De los deportistas Más importantes De España Definitivamente Así que Es impresionante Es impresionante Y bueno Nos muestra también La La ¿Cómo digo? Que Son seres humanos Enfrentados A esos graves problemas De De la fama ¿No? Porque no es lo mismo De lo que siempre hablamos Sí No es lo mismo Que tú o yo Terminemos con Con nuestras parejas Que lo haga Uno de los Futbolistas Más importantes Del mundo Al lado de una De las cantantes Más importantes Del globo terráqueo También Así es Así es Bueno Cuéntame Víctor ¿Qué nos tienes Para esta semana? ¿Qué informaciones Hay? ¿Cuántas me vas a decir? Para ver si te voy cortando Para que no te largue No Voy a ser muy concreto Voy a ser muy concreto La semana Comenzó Bien O sea Con un hecho Muy preocupante Que fue la muerte El asesinato De Takeoff Uno de los miembros Del trío Migos Un trío Conformado por su tío Cuavo Y por Por Offset Que es el marido De Cardi B Y bueno Ellos estaban Celebrando un cumpleaños En 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 Houston Texas En un bowling Había un grupo De 40 personas Era una fiesta privada Y Estaban jugando dados Y No sé Hay un grupo de personas Que Dispararon Al parecer al aire Y Una de las balas O dos de las balas En realidad No hay Información Demasiado clara Con respecto a este hecho La policía Ha reclamado Que Las personas Simplemente Se fueron Huyendo De Tú sabes No De la presión De De repente Por miedo A declarar Y entonces El representante De la policía Decía Wow O sea Estuvo un muchacho De 28 años Además famosísimo De no información De qué fue lo que ocurrió aquí Porque nosotros No éramos los que estábamos En este evento Entonces Bueno Sigue las investigaciones A ver Por qué fue que dispararon Qué fue lo que pasó Pero estaban viendo En TMC Que El tío Cuavo Acaba de ser visto Hangeando Hanging out Con Con un amigo Con otra estrella Entonces No sé TMC Lo publica Así como preguntándose Bueno A este le acaban de Asesinar al sobrino Hace Tres días Y sabes Lo vemos por ahí Como rumbeando O tú sabes Simplemente Sí Como que no 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 hay Indéresis En ese sentido ¿No? Sí Entonces eso Bastante preocupante Por ese lado ¿Qué te parece a ti? ¿Te impactó la noticia? 28 años La verdad es que No es que me impactó Pero sí dije Bueno Porque tú sabes Que cuando normalmente Uno lee este tipo de noticias Y yo la comentaba Al principio de la semana Como bien comentabas Como bien decías tú Yo lo que pensé Es que claro Muchas veces Estos raperos Están como involucrados En ciertas En malos negocios Fue lo que Me vino a la mente ¿No? Pero no puedo asegurarlo Porque como bien decías tú La información es muy Muy escuelta No hay investigación O no hablan De la investigación policial De hecho Decían que ni siquiera sabían De dónde habían provenido Los disparos Nadie sabía realmente Dónde habían salido Esos disparos O sea que No sé No sé No sé hasta dónde realmente O qué realmente Hay detrás de esto Muy raro Que además En un establecimiento público Un bowling Claro que de pronto El bowling no es bowling Nada más Como bien tú decías Yo estaba jugando dados ¿Quién sabe qué? Sí Bueno Sí al parecer hubo una discusión Y una discusión Y una pelea Dispararon Lo que sí es que Este es un Según la información Según lo que leí Es un muchacho súper sano Que no está involucrado En malos negocios Ni en temas de Claro Pero por eso De pronto A uno le viene a la mente Eso Pero dije Sí, claro No conozco su trayectoria Claro, claro Pero creo que fue un hecho Bueno Tenemos que esperar Las investigaciones Como decía No está toda la información Pero al parecer No tenía nada que ver con eso Y bueno Amanecerá y veremos Vamos a ver Qué fue lo que ocurrió allí Si fue un desafortunado accidente En el que perdió la vida Por la violencia Por la posesión de armas Este joven De Atlanta, Georgia Conocido como Takeoff Bueno Y otro En otro orden de ideas Esta semana Hace unos Tres días Porque nos enteramos En las últimas Veinticuatro horas En la película Die Equalizer 3 Que se está Filmando en la costa De Amalfi Uno de los El encargado Del catering De darle Los alimentos Y las bebidas A Denzel Washington A Dakota Fanning Que están protagonizando Die Equalizer 3 Tuve una sobredosis Por droga Por consumo de droga En el set El jefe del catering De la compañía Ninguno de los actores No, no, no Ninguno de los actores Entonces llegó la policía Y comenzó a Encontró que Esta persona Tenía varias bolsas De droga 120 miligramos De cocaína Entonces Comenzaron a registrar En las otras Habitaciones y áreas Donde estaba el set De filmación Y encontraron que Otros dos miembros Del equipo De catering También tenían Cocaína Uno de ellos En grandes cantidades Otro En una pequeña cantidad Estaba dentro de un carro Le suspendieron la Licencia Los dos están arrestados Y el otro está muerto Por una sobredosis Los productores De la película Informaron Mira Esto es una compañía Que nosotros contratamos Es un outsourcing Simplemente la vamos a cambiar Y seguimos adelante Nos parece Una desgracia Que haya muerto Esta persona Por sobredosis Pero Esto no va a cambiar Nuestros planes Estrenar el primero De septiembre De dos mil veintitrés Es de Equalizer Que es la primera película En la que Denzel Washington Haría Una segunda parte Ahora una tercera Es la primera vez Que Denzel Washington Actúa En tres películas Y como saben La relación de Denzel Washington Con Antoine Fuqua Es muy larga De hecho Denzel Washington Se ganó uno de sus Oscars Por Training Day Que es una película En la que En la que trabajó Con Antoine Fuqua Hace Hace ya bastantes años Así que Bueno Va a ser un super film Del que no se ha dicho De que se va a tratar La trama Es secreta Hasta ahora Ok Ok Y Pero Se llama Recuérdame el nombre De la película Equalizer De Equalizer 3 Ok Pero no No recuerdo Ni siquiera haber visto La primera de esas Bueno Tienes que verlas Porque son unas películas Muy buenas Ok Ok Está bien Gracias por la recomendación Mi amigo Sí Sí Veanlas todos Para que si no la han visto Ustedes queridos amigos Que están allí conectados Veanlas porque Hablemos de algo Que está en el tapete Hoy Cuenta Comienzan Los despidos Masivos En Twitter Elon Musk Decidió Nada Hacer prácticamente Borrón y cuenta nueva En la compañía Se veía venir ¿No? Se veía venir Terrible Para los jóvenes Que están trabajando En esa empresa Porque No es fácil Porque Estás Sabes Eres empleado De una compañía Como Twitter Por un cambio De Bueno De gerencia Y ahora De Por un cambio De De ¿Cómo es eso? De accionista Principal Sí De accionista Principal Veas tu A tu familia Y tu empleo Pues Tu vida En vilo En este momento Esperando Por 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 la respuesta De Elon Musk Si te vas a quedar O te vas a ir Ahora Pero Musk Bueno Quiere de alguna manera Ver como también Le saca provecho A la A la A la plataforma Y por eso Bueno Hablo de Suscripciones Incluso De que la gente Tenga que pagar Algo en particular Para poder ser Verificado Bueno Dicen que 20 dólares mensuales De cambios Sí Se ha dicho Que Podría Llegar a Cobrar 20 dólares Mensuales Por el Perfil Verificado Y él ha dicho Que él quiere Que sea La plaza Pública Como El medio De la Democracia Donde No todo el mundo Va a poder decir Todo lo que le da La gana Es decir No locuras Y tal Pero Que sí Que sea un medio Bien abierto Es lo que Él ha dicho Que va Como lo va a manejar Esperemos A ver si Si eso lo logra Una de las cosas Que más me llamaba La atención Era si Iba a permitir Que Donald Trump Regresara a la Plataforma Antes de las elecciones Y esta semana Aclaró Aclaró Que no Que eso Las personas Que habían salido De Twitter Por incumplir Las reglas De la plataforma Tenían que ser Esos casos Tenían que ser Evaluados Por un comité Y que el comité Todavía no estaba No estaba trabajando En eso Aunque también Vi por ahí Descaraciones de Trump Diciendo que no Que yo me quedo A mi truth social Y ya Hagan ustedes Lo que quieran Con su Twitter Prácticamente dijo eso Bueno Yo creo que No sé A figuras como A Donald Trump Le hace falta Estar en todas Las plataformas No Y bueno Y Twitter Y Twitter Ha sido Todo lo que quieran Todo lo que digan De Twitter Twitter está allí Y al final Sí Es una Fuente De información Y también La desinformación La verdad Sí Bueno Una de las cosas Mira fíjate Importante esto Sabes que esta semana Hubo una especie De revuelo La gente Estaba aterrada Porque comenzó A perder seguidores Hubo un tema Con la plataforma Que no sé si fue Con Instagram Perdón Dije Twitter Pero fue Instagram Exactamente No sé si fue Que Instagram Comenzó Estas plataformas Comenzaron a limpiar Todo ese montón De seguidores Basura Que hay por ahí Que la gente Ha comprado Que por 20 dólares Compraba Mil y dos mil Y tres mil Y un montón de gente Que Que tiene seguidores Porque compró Y no sé si fue Que la plataforma Comenzó a limpiar Todo eso O tenía algún Otro tipo De mantenimiento Pero total Que fue un Fue una especie De shock La gente estaba Como loca Mandándose mensajes Porque estaba Perdiendo seguidores Y tenían problemas Para acceder A sus cuentas Sí Sí, sí Bueno No sé No sé si realmente Fue error O no error Porque ellos hablaron De una falla técnica No lo sé No lo sé Quizás haya un poco De esto Del tema De la limpieza Que debería Decía eso Sí Y decía eso Porque Sergio Una de las cosas Más importantes Que dice Elon Musk Que va a hacer En Twitter Es limpiar Ese montón De bots Que además Ayudan A La desinformación Dentro de la plataforma Yo aplaudo Yo aplaudo eso De verdad Eso hay que hacerlo Debieron haberlo hecho Hace mucho tiempo Sí Definitivamente ¿Cuál otra información Me tenías tú Víctor? Porque yo te cambié El tema Porque te hablé De Twitter Y te cambié El tema No, excelente Excelente Yo te quería hacer Un comentario Acerca de Nuestro queridísimo Percusionista Venezolano Mayamero Porque vive en Miami Pero vivió Muchísimos años En Nueva York Robert Villera Que está Bastante En estado crítico En un hospital Se fue a hacer Un Sí, se fue a hacer Un Un tratamiento De Chequeo De la próstata Y al parecer Agarró una bacteria Y Tiene Un shock Shock séptico Creo que Sí, sí, sí Que se dice Ajá Y Bueno Está en estado crítico Tiene un GoFundMe Robert Villera Medical Bills Y le rogamos Que Lo busquen Ahí en GoFundMe Colaboren con él Con lo que se pueda Para que pueda Pues Superar Este 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 momento Tan grave Y Y también Una oración tuya Sergio Y de tus seguidores De todas las personas Claro, vale Que Que nos están Miendo ahora Siempre es importante Claro, pero bueno Pero hay que Apoyar a nuestra gente ¿No? Creo que Bueno Sí Mira que Te iba a comentar Para Sabes que Robert Sergio Es Ha participado En todos los discos Prácticamente en todos los discos De Mark Anthony Como percusionista Un percusionista Súper importante Grabaciones con Jamie Foxx Con Queen Latifah Mencionado en las canciones De Cervando y Florentino Grabado en las canciones De Cervando y Florentino Pitbull Shakira Maluma O sea Es un súper Percusionista venezolano Para quienes no lo conocen Porque No No Sabes No todo el mundo Conoce a Robert Pero es un Uno de esos tipos Que dices Guau Que grande Robert ¿Qué? Robert Vilera Ok Voy a buscarlo A ver Mira Víctor Por aquí te preguntaban Yo sé que tú no manejas mucho Esa Esa Info Pero igual te lo voy a hacer Te preguntaban acerca de Si sabes algo Del Chino Miranda Del Chino Miranda Oye Sabes que Yo le tengo mucho cariño a Chino Porque No solamente me tocó Ser presentador De muchos eventos De ellos Cuando Tú sabes Cuando animábamos eventos Sino que cuando Chino Hizo Protagonizó El mal querido Nosotros no éramos amigos Personales Pero él llegó a Los Ángeles Me escribió un mensaje Me dijo Víctor soy chino Me encantaría que nos viéramos Nos estamos quedando En el Hotel Lowe's Porque te quiero mostrar El trailer Antes que salga la película La película fue dirigida Por alguien que Ya falleció Diego Riz Que es uno de nuestros Queridos cineastas Y Chino me Me concedió ese honor De ver Sabes De mostrarme el trailer Allí en su habitación Junto a Luego llamó a Nacho Y Estuvimos conversando Nos tomamos Una cerveza Y hablamos ahí En ese momento Y a partir de allí Nos comenzamos A enviar mensajes Y Bueno Años después Fue cuando se casó Con Natasha Tuvo su bebé Y le empezó A ocurrir Esta serie De eventos Esta serie De eventos Desafortunados Su divorcio Yo en algún momento El COVID Además Que creo que El COVID Detonante Para él Muy duro Sí Pero la forma En la que Luego del COVID Que me enteré Que se había enfermado La forma En la que yo lo veía Hablando rápido Sabes De una manera En la que tú sabes Que Pasó por una enfermedad Que tiene una secuela Y él trataba Y él trataba De estar presente Todos los días Luego se descubrió Que Ah bueno Sabes Había tenido Un problema Con la esposa Y seguía En las redes Y yo decía Bueno bro O sea Nadie le va a decir A Chino Chino Suspende Esa relación Con las redes Di que te vas De vacaciones No estés Justificando Todo el tiempo Estar allí Este Y bueno He estado Bastante preocupado Por él Desde toda esa época Y bueno Luego de eso Me enteré Que había Estado en esta clínica De desintoxicación Porque Por toda la depresión Y por toda la enfermedad Al parecer Tuvo contacto Con las drogas Entonces Esta semana La noticia es Que lo sacaron Del instituto En el que estaba Que creo que se llama Doña Panchita Y lo llevaron A una clínica privada El problema Que hay Es que Al parecer La mamá Y la prima Están de acuerdo En que estén En esa institución Y la novia De este momento Según las informaciones Que hemos leído Es la que Interviene Para que lo saquen De allí Entonces Y la gente La gente De la clínica Publicó Un comunicado Ayer Diciendo Que habían Secuestrado A Chino Y por el otro Lado Lo que se Conoce Pero son Informaciones Extraoficiales Es que Es que al parecer Estaba Era secuestrado Dentro De la clínica Así que Todos estamos Preocupados Por Chino Y nos encantaría Que alguien Cercano a él Pues comience A dar Informaciones Acerca de Qué es lo que Está Ocurriendo En ese Caso Así que Si Lo Lo manejo Pero no tan De primera mano Como Haber hablado Con Chino O con Su mamá Por ejemplo Exactamente Con personas Cercanas a él Bueno Yo creo que Yo también La información Que tengo Es la misma Que tú manejas Que es lo que Se ha hecho Público Tal cual Si De verdad Que no Pero si Me da mucha lástima Porque si También Yo vi a Chino Posteriormente A lo que Fue Las escuelas Que tuvo Con el COVID Y sí Era preocupante Porque saber Que un joven Con tanta Fuerza Y tanto Tanto ánimo Que tenía De pronto Lo veo En esa situación Mira Y yo sé Que él estaba haciendo Un esfuerzo muy grande Por superar Esa situación Que vivió O que estaba viviendo Aparte de la separación Pues con su esposa Claro Uno Uno es nuestro Superartista Chino Chino Es un Exemplar Mucha lástima Porque al final Oye Vala Chino Fue un Un representante De 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 La música De Esa Nuestro país Uno de los más importantes Durante una Muy 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 buena Época Sí Ha sido Ha sido Miembro de ese dúo Y Y merece Todo nuestro apoyo Merece todo nuestro apoyo Y deseamos que Que salga bien parado De esa situación Y Vamos a seguir Tratando de Enterarnos De qué ocurre Y esperamos que Bueno Que reciba la ayuda Que merece Y que necesita Sí Así es Eso es lo que Todos esperamos Me comentaban por aquí Que al parecer El centro De rehabilitación Había ofrecido Un comunicado Yo no lo he leído Me imagino que fue ayer Pero yo no he leído Ese comunicado Este Bueno Posiblemente está por allí Lo estoy buscando Adivina dónde En Twitter Porque seguramente Twitter lo tiene Sí Twitter lo tiene Estoy seguro por allí Seguro que tiene por allí Algún tipo de información Bueno No lo veo Por los momentos Pero bueno Por ahí debe estar Mi pana Víctor Nos vamos ¿Qué parece? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Les deseo Un maravilloso Fin de semana Les deseo A quienes van Al concierto De Salsa Legends Con el Gran Combo Puerto Rico En Venezuela Que disfruten De la Universidad De la Salsa El fin de semana Así va a estar En Venezuela Que las bailen Todas Va a estar con todas Sí Están celebrando 60 años Y han dado La vuelta al mundo El Gran Combo Puerto Rico Como sabes Es una de las Agrupaciones más Legendarias De la Salsa Y se va a presentar Con Nati Su orquesta Con Roberto Lugo Y con La Dimensión Latina Que es otra De nuestras orquestas Más importante Al mismo tiempo Señores Que la Fania All Star Triunfaba En Nueva York Que Héctor Lavoe Y Rubén Blades Y Willy Colón Estaban Triunfando Al mismo tiempo Oscar de León Y La Dimensión Latina Eran Como Vamos a decir La competencia De la Fania All Star Así de grande Fue Y es La Dimensión Latina O sea Yo soy un super fan De La Dimensión Latina Y de esa época De nuestra música De la salsa Así que Ese evento Salsa Legends 2 En el poliedro El 5 de noviembre Va a estar increíble Todo Víctor es un fan De la salsa Fan Amo la salsa Nos tocó Bueno Tu tuviste la oportunidad Me hubiera encantado Poder estar Viendo en vivo Al gran maestro Willy Colón O sea Que conozco De su música Y de su carrera Desde hace tantos años Soy super fan De Willy De Rubén De todos ellos Bueno Fíjate que ahorita Conversamos No sé si viste algo Yo entrevistaba Hace ratico A Daniela Padrón Que es una violinista Que estuvo Con Willy Esa noche Que hizo este concierto Aquí Por cierto Willy no hizo más conciertos Después de ese último Sí Estuvo Creo que estuvo En Chicago La gente De Emporio Group Quería traerlo A Los Ángeles En diciembre Pero al final No se dio No hemos hablado más No me he enterado más De ese tema Pero sí estoy pendiente De De volver a ¿Sabes? A apoyar a Willy Porque Contrario a que Es una Gran Leyenda De la salsa O sea A mí me gustaría Verlo en un teatro Grande Por ejemplo En el teatro En Los Ángeles Los planes Son de presentarlo En un teatro Que se llama Wilter Entonces Sería Interesante Porque Los Ángeles Como una ciudad Que también Ama la salsa Aunque si vienen Vienen salseros Y hacen eventos Grandes Y tal No se hace Un evento En un teatro Con una leyenda Como Willy Colón No se ha hecho En los últimos O sea No se ha hecho Nunca En realidad Entonces Sería Sería interesante Que una leyenda Si se presentara En un teatro Importante En Los Ángeles Pronto Como Willy Colón O como Bueno El Gran Combo De Puerto Rico Pasó hace Un mes Se presentó En una ciudad Llamada Commerce Y estuvo Dos noches Presentándose Los Ángeles En medio De esa celebración De 60 años Rafael Littier Creo que tiene 93 años Que fue el fundador De El Gran Combo Puerto Rico Como se ve Que sabe La salsa Gracias Víctor Cuídate Mucho serio Amigo Bendiciones Amén Hermanito Gracias Gracias Como siempre Por conectarte Con nosotros Todos los viernes Nuestro panda Víctor X Síganlo A través De arroba Víctor X Original Por ahí está Nuestro buen amigo Víctor X Siempre dándonos Información del mundo El espectáculo De todo lo que pasa Incluso en Hollywood Y bueno Y más Gracias a Víctor Por la conexión De esta mañana Chao mi pan Se te quiere Chao